A la máquina de votación, la votación se va a realizar en la pantalla, no en boleta electoral como en otros procesos. Y nos vamos a encontrar con la posibilidad de ejercer el voto territorial. Escoge cualquiera de los números. En el caso del voto territorial van a estar también los nombres. Inmediatamente decimos votar y se activa entonces la pantalla del voto sectorial en dependencia del sector al cual corresponde a ese elector o electora que está frente a la pantalla. Hace una elección también con números. Oprimimos igual votar y la pantalla emite entonces el comprobante de voto que corresponde. Lo retiro, lo doblo y en la siguiente estación va a estar la caja de resguardo para depositar el voto.